Pregunta dirigida también a la señora Ministra de Empleo y Seguridad Social, que formula la diputada doña Patricia Hernández del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, yo soy de Canarias, señora Ministra, pero me está cansando que usted día tras día, pleno tras pleno, ataque Andalucía y se dedique a hacer oposición al Gobierno de Andalucía desde esta Cámara. Me está cansando. Le voy a decir una cosa y procuro hablar de usted y de lo que usted ha hecho. Hágame la valoración de su Gobierno de los últimos datos de paro registrado. Gracias, señora diputada. Señora Ministra. Señora Hernández, estoy encantada con usted de hablar en el siguiente turno de intervención de Canarias, porque usted también es gobierno socialista en Canarias, que tiene una alta tasa de desempleo también en el conjunto de las comunidades autónomas. Mire, señora Hernández. Señora Hernández. Un momento, señora Ministra. Ruego silencio. No permitiré que se increpe a la Ministra. Continúe. Señor Presidente, me sorprende que al Partido Socialista, cuando se le pone ante su propia realidad, se le sorprendan tanto. Mire, señora Hernández, simplemente le diré una cosa. Ante los datos de paro registrado del mes de agosto que usted me pregunta, la valoración del Gobierno es inconformismo. ¿Sabe por qué? Porque, aunque el mes de agosto es un mes tradicionalmente malo para el empleo, es verdad que los datos de agosto confirman la evolución que se va a producir este año, que por primera vez en toda la crisis, incluidos los años de gobierno socialista, se va a crear por primera vez empleo en siete años en nuestro país. Y, segunda cosa que le quiero decir, inconformismo, señora Hernández, porque quedan más de cuatro millones de personas que necesitan un empleo y el Gobierno va a trabajar sin descanso para que lo encuentren. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Ministra. Señora diputada. Mire, ¿sabe quién está esperando para reunirse con ustedes hace tiempo? La consejera de Empleo de Canarias, mientras usted se reúne con el líder del PP de Canarias. Eso es lo que está esperando, que usted se dedique a solucionar los problemas de los canarios, de los andaluces, de los gallegos, de los madrileños, de los catalanes y de todos los jóvenes, que usted le debería dar vergüenza que la vicepresidenta diera el mal dato del paro juvenil, porque fíjese que España lidera el paro juvenil de toda la Unión Europea. Le voy a decir una cosa, por delante de Grecia, y a mí me parece bochornoso que usted deje de decir esas cosas a la vicepresidenta. Hágame el favor de pasarle bien los datos. Igual que me da vergüenza que lleve tres años hablando de crear empleo. Nunca, como en agosto, como en este agosto, hubo tantos turistas en España. ¿Y sabe qué? Que a pesar de eso se destruyeron 100.000 puestos de trabajo. Inconformismo no. Póngase a trabajar. De esos 100.000 se han puesto solo en las listas del paro 8.000. Y 92.000, o se han ido, o se han cansado, ya no se apuntan en las listas de empleo. ¿Y qué les voy a hablar de los que todavía mantienen el empleo? De sueldos que bajan y bajan y bajan, y ustedes hablando de raíces vigorosas. Dos millones de empleados contratados con menos de nueve horas por semana. ¿Tiene idea de la desesperación que supone tener un trabajo y ni siquiera tener asegurado un plato de comida? ¿Piensa qué estaría diciendo si fuera usted? Si fuera usted la que perdiera el empleo, la que tuviera que trabajar seis horas con un contrato de dos. Imagínese que les creyó, imagínese que les votaron, que creyeron sus mentiras. ¿No le encantaría que Rajoy bajara a las colas del INE a decirle cuatro cosas? A mí me encantaría, desde luego. Mire, si usted no entiende que es inadmisible que mientras ustedes gobiernan, los dueños del IBEX sean un 67% más ricos, mientras cuatro millones de desempleados están sin prestación, mientras los trabajadores cada día cobran menos, mientras se han destruido 800.000 puestos de trabajo, no merece seguir siendo ministra. Le voy a decir una cosa, deje de encomendarse a la divinidad, reciba las propuestas de todos los grupos, póngase a trabajar o en 2015 usted perderá el empleo. Gracias, señora diputada. Gracias, señor presidente. Los datos son incontestables y, pese a su enfado que no entiendo, los datos en España confirman que, por primera vez, en lo que llevamos de 2014 hay 273.000 personas que han salido del paro, el mejor dato de un arranque del año desde el año 1998, señora Hernández. Y nuestra economía crea empleo con tasas muy moderadas de crecimiento, porque en el entorno de 1% se está creando empleo a un prismo de 0,8%, algo que no ha pasado nunca en nuestra historia reciente económica. Por tanto, señora Hernández, ¿pero de qué van a dar ustedes lecciones? Cuando ustedes gobernaban, cuando gobernaban los socialistas, la tasa de paro juvenil se multiplicó por 2,5. La tasa de paro juvenil. Mire, señora, desde que nosotros llegamos al Gobierno, mes tras mes, desciende el paro juvenil. ¿Y sabe qué? Usted me ha hablado de la Unión Europea y de la zona euro. España tiene una alta tasa de paro juvenil, pero la está reduciendo al mayor ritmo de la Unión Europea. Mire, señora Hernández, en el último año, datos de Eurostat, el 70% de todo el paro que bajó juvenil en la zona euro lo hizo en España. Esos son los datos y no otra cosa. Y mire, señora Hernández, dígame, usted que es canaria, porque en Canarias es la comunidad autónoma gobernando el PSOE con mayor porcentaje de parados de larga duración, el 67%. Y dígame... Gracias, señora ministra. Pregunta dirigida...